Bienvenidos a La voz rojiblanca. Un podcast de Chivermano Chivermano. ¿Eh? Estás bien pendejoneta, güey. De aficionado a aficionado, güey. Podcast de aficionado a aficionado. En especial de Chivermano Chivermano. No hay gritito. No hay grito. No. No. ¿Quién? ¿Quién empieza? Güey. Yo, pero solo para decir. Buenos días a todos. Ah, bueno, sí. Tardes a la hora. Ah, bueno, sí. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Bienvenidos sean. ¿Quién empieza? Bien envergados. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Hay muchos nuevos suscriptores. Gracias por sumarse. Madre, güey. Todo mal. Todo se cae. Todo mal. Todo se derrumba. A la verga. Si estás aquí por el morbo y nos has visto y nada más te vienes a caer de risa. Pícale. Güey, suscríbete. O sea, haznos el paro. Ya casi llegamos a 15 mil. Te lo juro que tu comentario, güey, diciéndonos de que, güey, somos... El podcast más humorista de México y que like para cagarse de risa no nos afecta, güey. Tío, ¿cuál es el pinche comentario que me enverga? Pero pues siempre está y siempre le dan like bien cabrón y siempre está hasta arriba. Úsame botón de risa. Sí, sí, sí. Hijo de puta, güey. A mí la gente me da igual. A mí me gusta el resultado y no me han gustado últimamente los últimos resultados. Entonces, suscríbete, por favor. Estamos cagados. Es un podcast cagado. Es un podcast... Clasista. Clasista, pero también es un podcast objetivo. Clasista. Objetivo. Menos yo, según la banda. Yo soy un pendejo. Al final del día es el podcast de las chivas. Es el podcast de un equipo que hoy por hoy da vergüenza. Es el podcast de un equipo que intentó ganar en la mesa lo que no pudo ganar en la cancha. Así es, gente. Y perdió en la mesa. Y perdió en la mesa. El Club Deportivo Guadalajara presentó su queja formalmente entre la Federación Mexicana de Fútbol argumentando una alineación indebida y buscando ganar los tres puntos en la mesa. Yo le voy a decir a las chivas algunas cosas, güey. Yo le voy a decir al Club Deportivo Guadalajara, al Club de Mis Amores, algunas cosas, güey. Antes de buscar sacar el resultado en la cancha, güey. Antes de buscar, perdón, sacar el resultado en la mesa y argumentar una alineación indebida del otro rival. Primero voltea a ver la alineación que tienes tú, cabrón. Primero voltea a ver las cosas que haces tú, güey. Ya llegó a ciertoño. Bienvenido a ciertoño. Porque indebido, indebido hay muchas cosas, ¿eh? Indebidos hay muchas cosas del día de ayer en Chivas. Indebido es que salgas con una puta hueva como salieron los 11 cabrones el día de ayer. Indebido es que al minuto 93 el Mazatlán te esté ganando 2 a 0 en tu casa y estés viendo al puto equipo pelotear de lado a lado, de lado a lado y te claven un 3 a 0. Indebido es que el pinche chicote vaya y encare a los aficionados al medio tiempo que porque los están abucheando. Déjame te digo algo, chicote. Esa es gente que un pinche martes salió seguramente temprano de su chamba para ir a verte jugar a ti y a los otros pendejos y todavía te da ansiedad y te da temor y te da coraje que te abuchen. Vas y chingas a tu madre, chicote Calderón. Eres un becado. Eres un cabrón que vive de unos goles contra la América. Y yo ya me cansé y no te quiero volver a ver en la cancha con la del Club Deportivo Guadalajara. No se la puede volver a poner. No se la puede volver a poner. Indebido. Titular lo mío con Dr. Luca. A la verdad. Sí, güey, obviamente, güey. Así somos. Indebido. ¿Sabes qué es indebido? Indebido es que salga Paunovic a dar esas pinches declaraciones que sale a dar. ¿Qué hubo cansancio? Mis huevos, cabrón. Te enfrentabas ante el Mazatlán. Eso no es indebido. Indebido es que salgas a faltarle al respeto así al aficionado con esas declaraciones. Es para que salgas, te presentes, digas buenas noches, no hay excusas, dimos un partido para el perro, les entrego la cara, entrego los putos, o sea, no, ni siquiera salgas y vas a dar ese puto tipo de declaraciones, güey. Indebido es finalmente que intentes ganar un partido en la mesa cuando en la cancha diste puta vergüenza, güey. Indebido es que muchos de estos cabrones sigan portando la camiseta del Club Deportivo Guadalajara. Vaya, contra Mazatlán, contra Mazatlán, Mazatlán, güey, no mames, no mames. Pobre el vecino, güey. No, pobre mis oídos, güey. Pobre yo que tengo audífonos, güey. ¡Y luego llegas tú! Oye, ¿me compraste algo en Starbucks? ¡No! ¿No sabes estacionarte, hijo de la verga? También. Sí, no, no sabe, no sabe. Oye. ¿Quieres yelo? ¿Todo bien? ¿Me trajiste algo? ¿Me trajiste algo? ¿Me trajiste a tus papás, güey? Sí, güey, ¿necesitas algo? ¿Todo bien? Ya luego vuelve tu jefe, güey. Los cigarros ya están cerca. Fue un Oxxo, ahorita vuelve. Mazatlán, güey. No, y güey, es un equipo que su uniforme es morado, güey. No, ayer jugó azulito. Sí, pero su uniforme es morado. No me vas a decir que te guste, güey. No me vas a decir que te guste. Es muy Kike ese, güey. No me vas a decir que te guste el morado en un uniforme. No mames, es de los vikings. Este Kike ya habló. No, o sea, yo concuerdo en todo lo que dijo. Yo, ¿qué van a ser el fin? Sí, ya era todo, güey. ¿Qué pedo, cabrón? Yo no lo vi ayer. ¿Qué hacemos? Yo ayer me drogué y no me acuerdo de nada. No me acuerdo de nada. Hoy llego en la mañana en mi salón. ¿No es mamada? Haz de cuenta, güey. Es una puta clase de puro morrito, güey. Puro morrito. O sea, primer semestre. Ya grabate, Charly. Sí, güey. Chiqui. Digo, güey, Charly. Charly le saca un año a los morritos, güey. O sea, güey. Charly. Tres, güey. Charly, dijiste, hoy llega al salón, güey. Me dio dolor de cabeza. Literal, güey. ¿Hace cuánto no he escuchado eso, güey? No mames. Allí estuvieron hijos de su puta madre. Güey, ¿qué no fuiste a estudiar hace dos meses? ¿Qué no fue qué? ¿Qué no? ¿Te fuiste a estudiar hace dos meses? No, pero eran más prácticas en el campo con jugadores de lo mismo. Ahí está más verga. Ahí está más verga. Sí, sí, sí. Eran más prácticas con los morritos. Y, güey, llegan y me dicen estos peneos. ¿Cómo viste a las chivas? ¿Cómo viste a las chivas? ¿Está muy alto o qué? Hijos de puta. ¿Estás muy alto? ¿Le bajo de aquí o no? Vamos allá. ¿Ya? No, sí, ya. Ya, gracias, güey. O sea, este güey no contesta mensajes, güey. Llega tarde. Le va a poner su volumen, baja el vieja tarde. Pero ustedes son unos hijos de la chingada, güey. ¿Por qué? No, eso dijo él. Ah, es que no le trajo su Starbucks. Sí, güey, qué culero, güey. Preguntas y... No, 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 no. Yo se lo dije a este cabrón y se lo dije. Surpríndeme, tu puta madre que te sorprenda, güey. Yo no me voy a matar. Exacto. No me voy a matar la casa para decir, güey, ¿qué le gustará? ¿Y le gustará lechita, almendras o puñetas? Él siempre dice lo mismo. Tienes cara que te gusta leche de coco, güey. Qué perro asco, güey. Qué perro asco, leche normal, güey. Te iba a pedir algo, pero cuando vi el Surpréndeme, me envergué. No, no es cierto, no es cierto. ¿Por qué mientes? ¿Qué? ¿Por qué mientes? Es lo más... Surpréndeme, surpréndeme. Güey, hace un mes tú dijiste eso, pendejo. Ya sé, perdón. No, eh... Güey, hay más atrás. Yo no iba a sacar ese lado que ahorita acaba de sacar Quique. Yo estoy triste, güey. Yo estoy triste porque creo que los cuatro aquí, yo fui el que les dije, güey, yo sí estoy muy ilusionado con el torneo que se viene. Yo estoy muy ilusionado por cómo se empezó. Estoy ilusionado con el trabajo que había hecho Pauno Vista la temporada pasada. Y ayer todo para mí se derrumbó, güey. Para mí... Ayer ya fue la gota que derramó el vaso. Fui con Chales y no han visto la biorreacción. Vayan a verla, güey. O sea, no mames. Creo que tenemos pura americanista, güey. Sí, comenten de que mínimo que son de las chivas, cabrón. Sí, mínimo, güey. Me gustó mucho la biorreacción. Sí, me gustó mucho. Yo estaba que... O sea, yo no entendía nada, güey. Juan que yo literalmente era gol de Mazatlán. Y como que ni nos envergamos. Viste que el segundo gol en la biorreacción... Te volteaba y le dije... No me la creo, güey. Güey, es que yo no agarro el pedo. Yo no estaba entendiendo nada en el partido, güey. Estoy decepcionado, güey. Estoy emputado porque varias veces defendía a muchos de tus jugadores. Y lo voy a seguir haciendo mientras lleven la playa de las chivas. Así es esto porque, pues, digo... Si tengo que putear, putearía a todos. Entonces, pues, no voy a acabar nunca. Pero, pues, sí. Lamentablemente, ayer ya se me vino a la cabeza. Es un tema de... No es un equipo para llegar ni siquiera, creo que, a cuartos. No es un equipo que está trabajando al mismo margen. Nos pidieron que criticáramos a la directiva. Creo que eso es lo que menos tengo que hacer hoy, la verdad. Puedo criticar a Pavnovich por el planteamiento, por cómo hemos estado jugando, porque no se ve una idea. Yo sí lo puedo hacer. Pero yo siempre le he dicho, desde que empezamos a grabar aquí, el primero que voy a criticar yo son los jugadores. Y, perdónenme, pero Pavnovich ayer no tocó la bola contra el Mazatlán. La tocó Brígido, la tocó Marín, la tocó el Nene, la tocó el Pocho. Es el cuento, nunca acabaron. Y el tema es que hasta incluso le quiero pedir una mini disculpa a Alexis Vega, güey. Sí. Porque el tema para mí es, como eres el mejor jugador, pues te voy a atacar y te voy a exigir más, güey. Pero es que no eres tú, güey. Son todos. Vaya quien vaya titular, va a ser el mismo problema en Chivas. Y así estamos pasando ahorita. O sea, para mí, porque esto también es previa contra Toluca, la alineación que sale contra Toluca, yo lo voy a decir así, si Chivas no pierde por más de dos goles el domingo, yo estoy sorprendido. Sí, es un milagro. Porque Toluca es un equipazo, Toluca está jugando muy bien, es un equipo que puede llegar a campeonar sin ningún pedo, güey. Es el infierno, güey, es a las cinco. O sea, todos se están moviendo y esa es la realidad. Estoy en shock, estoy desilusionado. Y, pues, la verdad, no veo para dónde vaya a remar este barco. Y lo voy a decir así, güey. Le están teniendo en la cama a Paunovic que el menos culpable es él. Porque por ahí creo que fue Hugo Sánchez el que dijo que, güey, hasta Hugo Sánchez, güey. O sea, llegamos al punto que dije, estoy de acuerdo con Hugo Sánchez, güey. No, ahí sí ya está, cabrón. O sea, que dije, güey, a la verga. Hugo Sánchez dijo, así somos los mexicanos. Y dijo, perdóname, pero Paunovic tiene otra mentalidad, tiene mentalidad europea. Y es cierto. Y los europeos trabajan diferente a nosotros los mexicanos. Y dije, también es cierto en temas futbolísticos. Paunovic está haciendo lo mismo. Y yo creo, y me gustó mucho lo que dijo, que fue, los puso a trabajar todo un torneo, llegaron a la final, la perdieron, pero ya no quieren un siguiente torneo volver a trabajar. ¿Está roto el vestidor? Sí, se está roto. Ayer se vio claramente con el video que sale del pocho saliendo de la banca. A Mauri Vergara estaba, que no se la creía en el palco. Oye, pero. No, o sea, esto ya es externo. No tengo ninguna, absolutamente ninguna crítica. Cada quien invita a quien quieren y mucho. Y todo eso. Había ciertas personas que en el palco estaban en el celular así, güey. Y nada más el gol le hacían, puta madre. O sea, dices, güey, es el palco presidencial. O sea, papirín. No hay gente que sí le importe. No, va puro familiar. Por eso dije. Va puro familiar. Es mi punto de vista. Es mi punto de vista. Pero pues es lamentable, güey. Al final le cuentas. Si pudiera, si se pudiera y yo estuviera en Chivas, yo diría que se van los 23 a la verga y se queda Pavlovich. Yo así lo veo. Yo tengo ahí un tema. Yo estoy súper de acuerdo con el tema de primero los jugadores, porque al final a ti te clava tres el Mazatlán. El Mazatlán, como dice, ¿cómo dijiste tú? Mazatlán. Mazatlán, güey. Pero también es increíble, y esto sí lo pide el entrenador. Lo hablábamos ayer. Todo Chivas, la tiene Piojo, es Piojo contra dos. La tiene Nene, es Piojo, es Nene contra dos. La tiene Vega, es contra tres. Charly sacó factos. La tiene Chicote, es contra tres. O sea, todo. No hay una puta superioridad ni en el numérica, güey. Es increíble. O sea, todo es contra la guerra. Todo el plantel abierto. Lo único que Chivas genera son centros basura. Y no fueran basura. A ver, ¿por qué? Eso es algo que yo no puedo con Paunovic. ¿Por qué chingados vas a jugar por las bandas a los centros cuando tu equipo no tiene un rematador clave? O sea, no tienes... Déjate un rematador de cabeza. Un rematador. Punto, güey. Totalmente de acuerdo, pero ahí el tema es... Así no estamos jugando con Paunovic. Así, justo. Y a principios del retorneo, los primeros tres fechos que Chivas se veía cabrón, no era un... No era así. No era así, güey. Entonces, ahora sí me estoy creyendo la historia de... Le están tendiendo la cama a Paunovic. Pero ahí te va. Ahí te va otra. No, sí. ¿Quién está brillando con este...? Sí había destellos de eso. No estoy diciendo que Paunovic no tenga culpa, porque también la tiene. No, pero... Aguantan, déjame acabar una cosa. Ok. Es también... ¿Quién ahorita, de los últimos cinco... Vamos diciendo todo el torneo. ¿Quién se ha visto muy... Que digas, este güey está en Supreme cómodo. Cómodo. Piojo. Piojo. Y ya. Piojo es el único que ahorita está entendiendo lo que es la camiseta de Chivas. Deja tú entender... O sea, deja tú eso. Estoy súper de acuerdo. ¿Por qué nadie está cómodo? ¿Por qué nadie está cómodo jugando? ¿Por qué nadie se le ve nene? Cuando está cómodo nene, es un jugadorazo. Cuando está cómodo pocho en la posición donde le gusta, es un jugadorazo. Guti. Oso. Chicote. Mozo. Mozo no se le ve a gusto, güey. En su banda. Nadie se ve bien. Eso yo estoy muy en contra y es lo que más me revienta de la mentalidad mexicana, güey. Ah, mexicana ya. ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? Sí, del mexicano, güey. Del mexicano, porque estás mencionando puro mexicano. ¿Qué huevos? ¿Qué huevos? Así piensan, güey. Desde básicas. Todos lo quieren cómodo y a gusto, güey. Ni el piojo... No, no, no. Ni el piojo está jugando a cómodo. El planteamiento del técnico tiene que ir en base a los jugadores que tienes, güey. Ah, cabrón. ¿Qué? ¿A quién lo está poniendo en su posición? En posición todos. Ah. ¿Qué le pide el entrenador? No, cabrón. Están jugando así, están jugando así, pero no por el entrenador. Así lo jugaba Chivas la temporada pasada. Discúlpame. Porque están todos... Discúlpame. Si les estoy diciendo estas mamadas que me pasan por Chivas, no es... Es como... No sé quién me escribió. Muy ruto el vestidor, ¿no? Porque me mandaron el video del pocho festejando como abuelito en el entrenamiento. ¿Ya viste? ¿Ya viste que nadie se está pasando el balón? ¿Ya viste que nadie quiere jugar? ¿Ya viste que sí se pelearon? ¿Ya vieron, hijos de la verga? ¿Sí lo querían ver en un puto partido contra Mazatlán? No, estaba claro que estaba ronto. Si me está pasando esa puta información y la estoy compartiendo aquí, no voy a exhibir quién me la está pasando. Es para que también se hagan una puta idea de lo que está pasando. Pero esa de... Qué cómodos y todo. Están todos en su puta posición. Y son unas putas divas y unas putas niñas. Lo entiendo. Unas putas niñas que no se puedan quitar sus putos egos. Cabrón, les cagó la madre la exigencia. Así como lo estaba diciendo en el partido. Cuando entró Alexis Vega y lo digo porque es el que más gana. Un millón de pesos está corriendo al mes por el campo. Más, güey. Creo que dos y cacho, güey. Corriendo. Creo que dos y cacho. Cabrón, hace la misma puta jugada. Y ya no le sale como antes. Chicote hace la misma puta jugada, güey. Literal. Nadie tiene... Chicote la agarra y es patita arriba, moverla así y para la izquierda. Y así, güey. Y tratar de mandar un cito. ¡A la verga, güey! Cabrón, lo descifes. ¿Me pones a mí contra chicote? No te pasa, güey. No, no, no. No te pasa. Le voy a decir, Papirín, hazla, te espero aquí. Y ahí me lo voy a topar, güey. Y si no, vas a hacer un pase para atrás. Es que, güey, no puedes... Y viene desde atrás. No, estoy súper de acuerdo contigo. Viene desde atrás, güey. No puedes darle esa comodidad siempre al futbolista. Pero no, a ver. No te gusta, no te gusta. También tienes que trabajar en base a lo que tienes, güey. ¡Vete a chingar a tu puta madre! Estoy de acuerdo con eso. Estoy súper de acuerdo. Divas, que están haciendo un cagadero que... Perdón. No les gustó. Voy a poner... Estoy, aguanta. Estoy súper de acuerdo. Estoy muy, muy de acuerdo con eso. De verdad, con todo lo que dijiste. Pero sí, el entrenador tiene que jugar y tiene que hacer su sistema. Porque Chivas hoy no tiene un sistema. Un cabrón... No pueden decir nadie y nadie puede decir que tiene un sistema Paunovic cuando no ha repetido alineación una puta vez en el torneo. Perdón, para mí Paunovic no tenía tampoco así la mejor estrategia o el mejor cuadro desde que llegamos a la final. Era más un... ¿Pero dije algo que no? No, 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 no. No estoy diciendo que no y yo no estoy defendiendo a Paunovic. Pero nace este pedo. Es pedo de los dos. Tanto de jugadores como de Paunovic. Nace desde abajo de la ideología del mexicano, güey. El tema también puede ser... No les gustó la exigencia. Estoy súper de acuerdo con eso. El tema también puede ser... Paunovic no tenía alineación ni en Liguilla, güey. Cambió de alineación. No, pero no. Lo único que cambió entiendo y ayer lo platicamos, güey. O sea, dije... Es que, güey, si no repites... O sea, pues, güey... Vas a tener un pedo, güey. O sea, vas a tener un pedo y va a haber jugadores que nunca han jugado con ellos dentro del campo. No se van a entender. Lo entiendo perfectamente. La defensa ahorita es agua. Estamos en el séptimo lugar y somos el equipo con menos dos goles. Solo se ha repetido tres veces la defensa, güey. De ahí te vas al número 11 y el número 11 tiene cero goles. Todos los demás tienen positivo. No estamos ganando absolutamente en la ofensiva, güey. Ya él se apagó. También hay que decirlo. Lo mandaron al matadero. Yo no creo. O sea, ese es otro punto de vista. Yo no creo que... Lo que hablábamos... Bueno, a ver, acabo, perdón. O sea, por ejemplo, ayer que también me comentabas de que, güey, ya vas 2-0, güey. No metas a Alexis. No metas a ya él. Los vas a exhibir. Más que nada los Alexis. Tienes tiempo del marcador, güey. A mí lo que obviamente se entiende es que lo tienes que meter, tienes que remontar, tienes que tratar algo. Pero a mí sí me da coraje, güey, de alguna manera. Imagínate que me dé coraje y esté defendiendo a Alexis, pendejo. O sea... Obviamente lo van a buchar. No entra de titular, que estamos todos de acuerdo. Entra de los 45 minutos. ¿Qué iba a recibir? A bucheos. A bucheos. Llega igual a este Gael Padilla. Merecidos. Merecidos. Ya el Padilla al 70 o al 60 y cachos, algo así. Lo meten. ¿A qué metes un niño? O sea, tienes que cuidar más a esos jugadores, güey. Lo metes a que lo... Lo van a hacer mierda, güey. No, güey, no. Ahí sí no estoy de acuerdo. Ahí sí no estoy de acuerdo. Es que justo... No, no, no. No la afición. Güey, ahí sí no estoy de acuerdo porque eres un entrenador y estás mandando a 17, 18 cabrones a que cuenten contigo. No escucho. Aguanta. ¿Qué? Ay, güey. ¿Qué? Son de qué es eso. A ver. A ver, así lo voy a dejar un poquito. O sea, güey, estás... Cuando citas... Mentiroso. Siempre te traigo el audífono. No escucho nada. No, no. Me dolió, literal. Al entrenador, al entrenador, cuando te cita un partido, güey, es porque te tiene contemplado, güey. Sí. E inicies o no, estás contemplado para una ideología que entrenaste, para algo, para una estrategia. Pero, güey, no puede ser posible que llegamos... Ah, porque ya el Padilla. Algo que puedo decir de ya el Padilla, güey, talento tiene, pero solo brilla cuando Chivas está hacia arriba. Cuando Chivas está abajo... Ya se le subió la fama. Probablemente, probablemente, pero cuando Chivas está abajo, no sabe darle la cara ser protagonista. Sabe ser protagonista cuando un Chivas va en empate, cuando un Chivas... Lo que es un... Cuando un Chivas está bien. Pero no le voy a echar la culpa, ya él. Ah, no, tampoco, tampoco. No, estamos hablando de la realidad. 45 minutos, lo sacas a los 45. 45... Saben jugar... A ver, saben jugar fútbol. Tienen el talento. Se hacen dos, tres de lujo muy chingón, pero no es un cabrón que va a entrar y te va a hacer la diferencia en un partido. Te va a hacer la diferencia en una jugada. Por eso lo puedes meter cuando Chivas está... No tenemos un cabrón que no hace la diferencia en un partido, nosotros. No. Piojo. No, porque tampoco ha pasado. Tampoco es una... O sea, Piojo es un jugadorazo. Igual, un gran complemento. Pero no, que puede levantar a todo un chuchillo. No, no, no puede... Por eso puteamos tanto a Alexis. Dice, güey, sí, güey. A mí se me hace ridículo. Yo nomás te voy a decir la comparación. Imagínate que Pau no hubiera hecho cambios ayer. No, nos marimos todos. O sea, lo puteamos. Mi tema es... O sea, más bien, no me voy a entender ahí lo que te dije ayer, lo que estamos cotorreando, de cómo es posible, güey, que siempre los primeros 45 minutos inventa con el once titular, inventa, y al segundo tiempo siempre es corregir sus errores. Ya mete a Vega, ya mete a él contra el América, mete a Tiva, mete a Omoso. Dices, güey... Contra el América, sí, pero ayer no. Porque ayer no inventó. Ayer dijo, brígido, vas por izquierda, tu posición. Marín, eres mi centro delantero, piojo por derecha, como siempre. El medio campo, el que todos estábamos como que pidiendo, güey. Defensa, pues lo normal, en defensa te diría... Sí, ayer fue el partido que menos... Chico, te vas para abajo ya, güey. O sea, chico, te llevas para abajo. No se inventa y también se regala. Y ayer... Si ayer fue el partido más... Nuestros centrales perdidos, güey. Sí. No sé qué pasó, pero Chiquete ha tenido una baja de juego. A mí me gusta mucho más Chiquete del lateral. Ayer se vio mal. Y lo voy a repetir. Qué error grosero tuvo el pollo para sentarlo. Sí. Perdón, pero... No, ahí la conversación es por Chicote. Yo sé, pero de ayer también... Esas son cosas que cuando vas prendiendo tu equipo dices, ¿Nadie ha pegado un puto grito en la cancha? ¿Nadie ha dicho nada? Todos se quedan así como... Tragando mosca. Tragando verga, güey. Cayó otro gol y fue... ¿Dónde está? Ahí el pollo, te lo juro, no se queda callado. Sí, ¿no? Mínimo, mínimo iba a reventarle la cara al árbitro y decirle, güey, es falta contra Chicote. ¿Qué es esto? Pudo haber sido falta, ¿eh? Pudo haber sido falta. Sí. Pero... Ni me voy a desquitar con el árbitro, güey. Ahorita con lo que digo, Kike, también el tema de... Chivas tiene la posibilidad y está en las reglas de que puede decir, güey, pues lo puedo ganar sobre la mesa. Yo tengo que decir que, gracias a Dios, no se ganó. Qué vergüenza haber ganado, sí, güey. No, claro, también no ganar. Qué vergüenza que metimos la puta queja. Sí, sí, llegar a pelar eso. No, eso, eso... A ver, Chivas tiene la posibilidad. Es un reglamento, pero... Sí, o sea, hay reglas en el fútbol y si alguien las rompe, pues tú puedes decir... Estoy de acuerdo, pero siento que fueron ya pinche patadas de ahogado. Sí, a ver, sí. Como todos, a ver, siempre que se pierda en la mesa y vas a ver qué pedo, siempre son patadas de ahogado. Yo por eso lo dije, qué bueno que lo perdimos. Güey, y quedó peor. Porque lo hubiéramos ganado y a la verga. Pues sí, pero también quedó como... Y también hablarlo, es una mamada el que no se haya ganado sobre la mesa. También. O sea, por más que no queremos ni uno de los cuatro queremos ganarlo así, es una mamada que no se... Pues no es una mamada porque también la comisión... La comisión es una mamada. Ay, perdón. Pero no es culpa de Mazatlán, sabes de que, güey, pues... El Mazatlán debería tener con Teo un equipo de inteligencia deportiva. El que manda es la comisión. Pero tú como equipo normalmente llevas todo el control, ¿no? Sí, pero... La comisión es la que debería... Pues, güey, nadie me mandó. Sí, te vas a hacer eso. O sea, y además este güey viene a otro equipo, entonces, ¿cómo que dice eso? Le pues... Fue un cagadero. Pero sí, o sea, qué bueno que no se ganó. Este... Yo, de lo que estaban argumentando Chala y Charly, creo que los dos tienen razón en ciertas cosas, güey. O sea, sí entiendo mucho que... A ver, vamos yéndonos a estos. Es el mismo plantel que el torneo pasado. Sí. El mismo, güey. Súmale nada más en tema positivo, güey. Yael, Brígido, el Guti. Y Marín, por eso decir. Y Marín, güey. O sea... Es la misma... Es la misma base, güey. Sí, sí. El tema es... Sí entiendo que como jugador... Hay que ponernos un poco en los zapatos del jugador. Sí te... Sí te saca de pedo. Sí te tiene como intranquilo. Sí te da un poco de incertidumbre. El no saber cuál es el cuadro titular, güey. Eso sí entiendo lo que dice Charly. Pues claro, güey. O sea, no se sabe cuáles son los... O sea, las bases cabronosas de todo. Entonces sí es como verga. A ver este partido, a ver con qué sale. Sí entiendo eso. Lo que no entiendo y con lo que sí estoy de acuerdo que dice Charly... ¿Cómo respiras? No, yo no soy, yo no soy. Creo que fue Charly. Es Charly, yo no soy. Sí, por eso me quité un poquito. Alguien empezó a decir... Díjelo, verga, güey. Busqué. No, creo que era Charly porque estaba tomando. Pero a lo que voy... A lo que... A lo que voy... Y a lo que voy y lo que estoy de acuerdo contigo es también... Güey, son profesionales, güey. O sea, y eso también sí. Si está ya él ahí es porque ya tienes los pantaloncitos y los huevitos, cabrón, para jugarle a cualquier rival que se te presente, güey. Y ya te están pagando. Y ya te están pagando y ya tienes trato de primer nivel, güey. Hasta que renueves te cambien el suelo. Ya lo renovaron, güey. ¿Ya renovó? Él, brígido y... Él y brígido nomás, ¿no? Ah, Raúl Martínez. Pero por edad no ganan mucho, así que no exijo tanto. No, por eso. Entonces, si le vamos a dar el reconocimiento y la fama... Ah, como para chivas, esos güeyes están ganando ahorita 100 mil pesos. No, no, no. Arriba de 100. Por la edad, no. Máximo, máximo. Por bonos, 80. Máximo. Más bonos, ¿no? Más bonos, más bonos. Jalo. Yo no les hago el feo. No. A ver, 80, 80. ¿Quién que gana eso en un día a cada mes? Ya sabías que Twitter y TikTok le pagan, ¿no? ¿En un día? Eso gana en un día ese güey. Notificación, 60 mil pesos. Qué bárbaro, estás muy caro. ¿En un día? A mí se me cae un billete de 500. Me cuesta más dinero levantarlo que irme caminando. No, güey. Shabra, el que me hizo la cuenta de Pituche, mi güey. Ah, güey. No, man. Qué bien. Cuando la vi, me dije, ¿me quiere tirar? Es un genio. Es que también retuitea cosas que me tiran. Entonces digo, güey, qué verga. Oye, yo te voy a decir una cosa. Juanca lo habló. Juanca lo habló. Mencionó el tema de que él creía antes de esta situación que les afectó psicológicamente y yo creo que sí lo del tema de la final. Pero creo que también hace la diferencia un equipo con capacidad, con huevos, el arre perdimos. Ya lo que sigue, como creo yo que había empezado el torneo porque empieza ganando Chivas. Fue en la pretemporada, arre cabrones, la cagamos, ya vacaciones, ya agarraron el pedo. Chivas empieza con todo porque quiero traer la ilusión. Por eso a mí no me dio lógica eso que dijiste porque sí fue él. Se agarró una putazos. Alguien le tuvo celos al otro, le tuvo riña, le tuvo envidia, se agarraron a putazos y como son unas perras putas divas, esos son, con todo respeto, en ese puto ámbito. No, 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 yo estoy muy de acuerdo con su comentario de con todo respeto. Tú le puedes decir a alguien, chingas a toda tu puta madre con todo respeto, cambia. Cambia, cambia, o sea, con respeto. Con todo respeto es como estacionarse en medio de Avenida Patria y poner las intermitentes. O imagínate, que lo hace todo puto Guadalajara, güey, así en López Mateo si pone un intermitente que qué verga, eso qué, por chocar, llega una hora tarde a todo, güey. Güey, en México las intermitentes son un, por mis huevos, aquí voy a poner un ratito, los taxis, los subvers, güey, pero es ver los aviones de Coca-Cola, cabrón, las intermitentes son parking de cinco minutos. Me vale merda. No me chingas, me vale merda. pues intermitente. Yo avisé, güey. Yo avisé, pero güey, el con todo respeto es, imagínate que alguien está platicando contigo, está enojado, güey, con todo respeto, sabes que se te viene un buen regazo, pero ya te digo con todo respeto. O sea, es el respeto, es el respeto porque es nuestro equipo, güey, son nuestros jugadores, los apoyamos, todo. Pero hijos de su reputa. Pero vaya y chingar a toda su puta madre, güey. Y en tu comentario, a mí un entrenador con esa mentalidad, teniendo un grupo que había llegado a la final, estar trabajando con los 23 y que no tengas la claridad si vas a ser titular o no, esa ideología me gusta. Si no tienes la madurez para entender y meterle huevos en el entrenamiento y hacer lo que te está pidiendo el entrenador para asegurar tu puesto, bro. Verga, facto. Qué cabrón, ¿no? Sí, pero también... Güey, ponte a pensar, lo está haciendo tu Xavi con su Barcelona, lo está haciendo Chelote con el Real Madrid, lo está haciendo la Guardiola. No están repitiendo cuadros. No se repiten en la alineación. Pero cambian uno, dos, mamón. ¿Están poniendo a competir, güey? Del partido contra Pachuca, ¿quién cambió? ¿Es Brígido? Del partido contra Pachuca, Pocho, Brígido, ¿y ya? ¿Entró Ronaldo el pasado o fue Marín? Marín. ¿Sí? Sí. Sí, fue Marín, ¿no? A ver, me estoy tripeando, ¿seguros? No, sí fue Marín, Marín salió en el medio tiempo también. Verga, facto, Toño. La verdad es que ha sido Toño. Verga, llevabas dos años y medio sin echarte un facto, ya tocaba, ya tocaba, güey. Siento que estos putos mendigos shorts, ahora traes. No, si traes, cabrón. Si traes, pero traes ligras largas. yo compro, lo compro, lo compro. Ya, pará, pero vele la lig, ve la rodilla. ve la rodilla, ve la rodilla, ve la rodilla. Es que tú no alcanzas a ver los juegos, Juan Carlos. Los juegos, los juegos futbol, cabrón. Juego futbol, perdón, me barro, güey. Me barro, ¿sí? No tengo dinero para otras, ¿me las compras? La otra vez. Y se compra en Estados Unidos, no me alcanza para ir a Estados Unidos. Escucha, me dice Freddy, ahorita que vayamos, me compro. La otra vez me dice Freddy, güey, buen pedo, estamos viendo el partido. ¿Tú te has barrido alguna vez? Que no sé cómo barrerme. Y güey, me cagué de risa, y soy yo, güey, nunca me he barrido en mi vida. Me acabo de imaginar a Freddy, me acabo de imaginar a Freddy intentando barrerse. Güey, jugué siete años, muchas veces. Hacer una barrera y darle al balón, sacar el balón. Hay tres orgasmos, güey, como defensa, güey, a la hora de barrarte. Una, sacas el balón a la mierda, güey. No, cuando te la quedas. Dos, no, no, cuando te quedas el balón. Tres, cuando le das al jugador, papito, el barrer es hermoso. No, yo era más de patadita, yo era más de patadita. Al balón llegué tarde, pero al jugador, güey, temprano, cabrón, Muy cabrón, neta, nunca me he barrido en mi puta vida. Muy, muy, es que para pararme, pendejos, no mames. No, es así, fíjate que sí, güey, barrerte y darle al balón, güey, cuando va a ser un tiro y barrerte y quitarle el balón, es. O sea, tú sí sabes barrerte. Sí, era mi especialidad. Es que tú eres lateral, sí, era mi especialidad. Barrerme y llegar justo antes de que mandara al centro. Pero si el porro más grande es el barrerte y jalar el balón y te levantas y sales contra él. no, no, no. Es el Kike. Ese es verguísimo. ¿Qué? ¿Se juega? ¿Cómo? ¿Tú qué eras? ¿tú de qué jugaba? ¿Centrar? No, lateral izquierdo, lateral izquierdo. Yo daba pena. De milagro, yo jugaba de milagro. ¿De qué juegas? De milagro, yo jugaba lateral izquierdo. Yo decía lateral izquierdo y ya central. Y su competencia se le enseño y no me la crees, güey. La carrera promedio de una persona en México es, si eres muy bueno, empiezas arriba. O sea, eres delantero, eres lateral. Y entre más bueno seas, más, o sea, te mantienes, güey. Entre más malo seas, vas bajando, pues te bajan luego la media. Yo acabé de portero. Y luego te bajan de lateral. Sí, que acabó de banca, güey. Y luego te mandan de central, de portero, banca y para afuera, güey. Yo terminé, pero yo te voy a defender porque es mi posición, la de lateral, papito. La de lateral ya se convirtió en ofensiva, entonces te veían algo. Sí, entonces era, Era de que ese güey corre mucho. Te veían algo como diciendo que cabrón, este güey no es huevón. No. O sea, que cabrón es central. Ah, güey. Ya, ya párenlo, güey. Lo estoy chingando, güey. No. Ni corría huevón y lateral, güey. Ah, o sea, jugaban juntos. A ver, no, güey. ¿Juraban juntos? Solo voy a decir así, la posición más difícil en el fútbol me cabe en la lateral izquierda. Güey, no, a ver, fuera de pedo, yo sí lo que, güey, qué verga. Güey, nunca fui alguien espectacular, pero rendía. Era un jugador que rendía. No mames, cabrón. Pero rendía. Enlace, pero rendía. Es como, no sé, si el día de mañana. ¿Llegué a tener mi prime? Llegué, yo era muy bueno en los penales. En mi carrera futbolística, en partidos oficiales, nunca falló un penario. ¿No? Nunca. ¿Qué tiraste uno, cabrón? ¿Cuánto tiraste? Cero. Cero. No fallé, güey. Uno y el portero se lesionó, güey. Lo mandé a cagar. No, broma, ya no te siento más, güey. Y seamos de putas, de las putas chivas, cabrón. Yo pensé que de putas, yo pensé que de putas. Ya estaba pensando yo, güey. Pues ahí te va. ¿Cuántas van? Ahorita que me las vegas, dice. Güey, échate esta mamada. No hables de putas. No, 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 güey, es una mamada muy rápida. Es un cabrón que... Como la mamuta larga. Es un cabrón que todos conocen, que güey, el vato es muy inocente y pone en su grupo de primos de que güey, oigan, voy a invitar a salir una morrita, ¿qué restaurante me recomienda? Y le ponen... La casa de... No. La casa de George, por si no lo saben, gente, la casa de George es un... Pues es como un... No es un table, pero es como un... Como un table. Es como un table, son escorts. Ante el gobierno no es un table. Pero es un table, o sea, va, si hay escorts y todo, y así, güey, o sea... Te han dicho, pues... Y el güey pasa por la morrita. No. Va a casa de George, llega con la morrita de huevos, se sienta y empieza a ver un chingo de putas alrededor. Y dice, pues está raro, ¿no, güey? No mames. La vieja le dice, va al baño, se va al baño y el güey le marca a su primo y le dice, ¿qué pedo, cabrón? Y dice, no mames, que sí, güey, este es un table, güey. ¿Quién fue eso? No, no sé, porque está demasiado humillante, güey. Pero quiero invitar a una morra de tu first date. Oye, ya son novios, güey. Una buena historia, güey, también es... Le gustó tanto a la vieja que terminó ella trabajando en casa de George, güey, y se casaron y la... Güey, hay otra buena historia en el grupo de mi generación de Eliseo. Un amigo pone, hey, que pedale, me pasa el número de un trío, no. No, pues valió verga. No. De marca. ¿Qué pedo? Mil quinientos. No, no, espérate, oye, es que pudieras venir ahorita y todavía el güey me la contó y me dijo que, güey, yo normal, güey, de diez a una y la vieja, que hola, verga. Y dijo, sí, sí, y dijo que, pero sí son tres, ¿verdad? Y le dijo, sí, 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 somos tres. Era cumpleo de su jefa, güey. Era cumpleo de su jefa, güey. Güey, güey, sin mamar, parece historia que me la estoy inventando cien por ciento verídica, te lo juro, Llegó el trío, llegó el trío y en caseta, qué pedo, pues que vean la señorita tal, la señorita tal, la señorita tal, y la mamá. Los mariachis, cabrón. Pues sí, que son un trío de prostituta. Y le dice, güey, hay unas viejas, y yo, no mames, yo pido un mariachi. Vine buscando cobre y encontré oro, y el papá le dice, qué gran regalo, hijo chingada. No hay pedo. Imagínate, güey, y luego a la puta, a las putas once de la noche en el grupo, vas y chingas a tu madre, no mames. Estuvo bien verga, güey, no, cabrón. Qué horrible. Ahí tengo otra, la canción más de la episodio. Pero chivas. Güey, no, yo sí les quiero preguntar porque lo dijiste en la video reacción, en un tema como irónico, qué pasó, güey? No, es que no es irónico. No es irónico. No, no, es que yo ayer me fui a dormir, subí a la video reacción. Nomás no pude dormir yo, eh. Yo me quedé viendo el techo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasó? Que se rompió en Cincinnati. Me dormía a las putas tres de la mañana, güey. ¿Qué hicimos en Cincinnati? Sin poder, o sea, no, literal como pensando y que qué tripo. No, también quieres. Güey, yo volví a ver la repetición de los goles y dije, es que es mame, o sea, alguien se dejó. El primero es una. Estaban aburridos, güey, dijeron que el Mazatlán aumenta tris, va a estar virguísima. ¿Estás de acuerdo que el primero? ¿Estás de dudar cosas? No entiendo. O sea, te lo juro, las quise volver a ver porque dije, güey, es mame. No, a mí el que me hizo dudar fue el tercero. Sí, güey. Lo echaste el guacho y cómo va Chicote a presionar. Vuelvanlo a ver. Gente, si no han visto el tercer gol, vean cómo va de tibio Chicote a presionar. Güey, nos metió gol en Chino Huerta, Región 5. No, 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 vete a la verga, güey. Oye, su mamá lo conoce, lo que te dije ayer, si fuera tendida de cama, güey, pues órale, ponle que guacho, pues normalmente sí hace eso, güey. O sea, normalmente sí las escupe a la verga. ¿Cómo vas a ver cuántos días la está teniendo, güey? Guacho es como el meme de... Fue su prime, fue la taja de su vida, güey. ¿A poco estábamos tendiendo la cama? El guacho, ah, no, avíseme. No, de que uno de sus compañeros de que, eh, güey, no, que no le quería estar en la cama. No, no quise, güey. ¿Tandar qué? No, no quise, güey. ¿Tandar qué, güey? ¿Tenían el grupo de WhatsApp, güey, con Pau no, güey, los que están tendiendo la cama, güey, pero el guacho no estaba en el puto grupo, güey. Ahora sí ya lo metieron, güey. Pero sí es todo malo. ¿Cómo? Ya es admin, güey, ya es admin, güey. Es admin el vato. Guacho, te enluciste. ¿Qué? Bro, ¿cómo? Así juego, ¿dien? ¿Perdón? ¿Cómo? Oye, eh, güey, todos desde el principio. A ver, yo lo vuelvo a decir, Mazatlán, güey, Mazatlán, güey, o sea, hicimos ver al peor equipo, no solamente de esta temporada, es el peor equipo desde que se creó, güey, desde su puta existencia es el peor equipo y lo hicimos ver como un buen equipo. Fue la primera vez que yo vi al Mazatlán y dije, ¿juegan bien? Pero era porque nosotros, hijos de la chingada, estábamos jugando pésimo, tragando moscas, no se hacían acompañamientos, no se hacían recorridos, partido el medio campo, güey, el segundo gol es, no, el primer gol es desastroso de ver, güey, ¿cómo acompañan? ¿Cómo van atrás del rival, güey? O sea, pases nomás pasando la pinche bola, queriendo que se acabe el partido, ¿cómo sales así de cagado contra Mazatlán, güey? No, no se puede, era para salir y devorar, cabrón, salir y, güey, era el momento de decir a la verga sí lo que pasó y todo, pero güey, aquí a la verga, 4-0 Mazatlán, 4-1 como la temporada pasada, lo definimos en el primer tiempo, primer tiempo 2-0 a la verga y ya. ¿Se acuerdan cuando los chicos ganan el primer tiempo? Primer tiempo, claro, cabrón, o sea, güey, salen y le respetan a Mazatlán, a Mazatlán, ese es el tema, es el tema, chala Mazatlán, Mazatlán, güey. muy menos está muy mal, está muy mal dicho. No, pero no, yo estoy de acuerdo que en tu casa, en tu casa, cuando le has pegado 3-0, 4-1, no, perdón, güey, está bien si le metió 5 a San Luis, que ha tenido, que es el líder, sí, entiendo que es el líder, pero nosotros le ganamos 2-0, o sea, en tu casa, no, no te puedo decir. Hubo una vez, hubo una jugada, que era tiro de esquina, ya estaba de este lado, güey, el nene, yendo, caminando, voltea y levanta las manos, sabiendo, gritándole a Alexis Vega, o sea, güey, se odian, güey. Sí, sí, sí. Alexis Vega sin ir a marcar el tiro libre, voltea el nene y dice, ¿qué voy a mandar yo o qué verga? Y ya va Alexis Vega y, ah, pues si los mando yo, ¿verdad? Pues que no quería tirarlos, obviamente. No, y que no salían. Cada tiro de esquina era, güey. ¿Qué habíamos dicho? Chivas, güey. ¿Cuántos centros van? No, es porque no se grabó. ¿Cuántos goles metimos la temporada pasada, balón parado? Y ahora ya no hay nada. Si te ponen a pensar muchas cosas, dime un centro que pasó de segundo palo, güey, en el tiro de esquina. No mames, es un centro que haya ido a la cabeza de alguien, Digo que pasó de primer palo, perdón, güey. Un centro que haya ido a la cabeza, güey. ¿Cuál es el de Pocho? No, el de Vega. No, que Vega regresó. Ah, dos de Vega hubo. Hubo dos cabezazos de Vega y uno un cabezazo de Pocho. No, hubo un tirazo de Pocho. Hubo un tirazo de Pocho. De Chicote a Cisneros que pasó al edito el poste. Pero no es mamada. ¿Cuántos putos centros se mandaron ayer? ¿25? Sí, sí, sí. O sea, ninguno ha jugado por el centro, güey. No hay creatividad, güey. No, y lo vuelvo a decir, segundo tiempo, portero, que no ha jugado en toda la temporada, güey. Veinte minutos le dieron, güey. Ni un tiro a gol había sido de Chivas. A ver, agarra el puto balón y pégale, güey. Dile al portero. Ah, ya eres otra. Órale, ya estás aquí, cabrón. El único que lo hace es el piojo y cae en gol. Es un buen gol del piojo. pregunta. Es un gol. Al 95, güey. Al 95 que, claro, güey, o sea, termina siendo, termina maquillando un poco el resultado. Porque si el día de ayer yo veía el 0 a 3 en la pizarra, yo creo que sí procedía a quitarme la vida. Mazatlán. Mazatlán. Güey, lo mismo. 3-1, 3-0. Perder 3-0 y 3-1 con Mazatlán. Lo mismo. La misma mierda. Ay, contra todos. Bueno, procedo a quitarme la vida. No, a ver, yo sí quiero tocar este tema porque es un tema que muchos hermanos seguramente quieren que toquemos. Eres, güey, yo creo que de los menos culpables, aunque no lo crean, para mí es a Mauri Vergara. El menos. Es el menos. Hizo, güey, trajo una eminencia del mundo del fútbol, cabrón, yo creo que no pudimos haber pedido a alguien mejor para que se trajera. Y en su momento a Peláez que era la mejor opción, güey. Y lo hace todo y así, pero ahorita, ¿qué haces en especial con jugadores como el Chicote? Le dices a la verga, no te vuelves a poner la camiseta. Que Fernando Hierro se encargue. Yo confío en que va a hacer algo. Bueno, no esperemos un milagro. ¿Qué haces tú siendo Fernando Hierro con un jugador como el Chicote? Se van a esperar a final de temporada. Se van a esperar a final de temporada y se van a ir cinco. Me encargo que se vaya al fútbol de Belice y Guatemala. A la verga. No, tampoco. No se cogieron a su esposa, güey. Eso fue a Costa Rica, güey. Es el power más duro de mi mundo. Hubo una noticia que Mauri Vergara sí hizo pedo en el vestidor, que dijo, o sea, nadie puede encarar a la afición, o sea, que no se puede volver a repetir. Y güey, es eso, o sea, como riatas, como creo que lo dijiste tú, que no sé quién fue. Va un cabrón a verte, güey, martes, contra el Mazatlán, a las siete, güey, y lo encaras, cuando te están clavando 2-0, güey. Nada, es que hay que, hay que tener muy poco puto cerebro, güey, para hacer ese tipo de cosas, güey, eso es pinche patita de la verga, te odio, chicote a la verga. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Te odio, güey. Que le va a marcar dos goles al Atlas y va a renovar por cinco años. No. ¿Tú crees que le va a usar algo al Atlas, güey? Ojalá. Es habilidoso, güey. Eso es lo que más me emputa. Sí. Pero lo dijo el N. No, y se le nota, a ver, que sabe mover el balón, sabe mover el balón. Vamos, hombre por hombre, digo, para hablar un poquito de la previa. Maten a todos. ¿Cómo vamos a tiempos? Perdón, sí. En 20 minutos, en 20 minutos y tiene que acabar, Maten a todos. Maten a todos. Está como la belleza argentina. No puede hacer eso, Lo tenemos que matar. Liso hacía linchada. Liso hacía linchada. No, no, era con el chicote y, Liso hacía linchada. No puede hacer eso. Lo tenemos que matar. No mames, es el mejor video de fútbol de la historia. Cabrón, cabrón, güey. No mames, fue mi wallpaper un año a la verga. No mames, es lo mejor que me ha pasado en TikTok, güey. Liso hacía linchada. ¿Pero quién es? Una viejita, güey, va a ser mi abuelita, cabrón. En TikTok es como, lo tenemos que atar, señora. Lo tenemos que matar. Liso hacía linchada. No puede hacer eso. Está loco, lo tenemos que matar. Está loco. ¿Pero qué hizo aquí? Es que fue el vato, el borrón del otro equipo, festejó así. Mete gol y festejó así en la barra, güey. Y le hizo así a linchada. Yo, lo tenemos que matar. Si mi señora así es que me casa y Dios me da una señora. Y no hace ese tipo de comentarios. Yo no quiero nada. Yo quiero a ella, güey. No, deja tú. Yo quiero a ella, la voy a matar. Que mi nieta le haga, ódame más. Y mi esposa, lo tenemos que matar. Sí, sí, sí. Está loco. Pues hombre por hombre. Guacho pésimo. Guacho pésimo, pero a ver, la gente que fue y le tiró, recordemos que si no hubiera sido por el guacho, esto estuviera todavía más hundido. De la verga, güey. Para un paro de Pachuca. Para un penal. No, estamos hablando de este partido. Ah, de este partido. Mal, punto. Pues, ¿qué le exiges al guacho? Es que no sé si se está dejando o así. Digo, su error ya fue en el 2-0, en el 92. Usanio cambió absolutamente nada. Otro error. O sea, es el pedo del guacho. lo hemos dicho. Van, ¿cuatro temporadas del guacho? Te voy a decir algo. Fuera de pedo, para mí, lo que está pasando en esta temporada, aguas. Sí, aguas. Es que es el guacho, güey. Cuando este güey dice, para mí, aguas. Es que es el guacho. Ya está, ya está probado. Es el guacho, güey. ¿A dónde le escupen? Para mí, esta temporada del guacho ha sido los menos culpables. Sí, todos estamos de acuerdo. O sea, es neta, ¿qué le pisa, guacho? Vuelvo a repetir, este partido. Sí, o sea, este partido. Ah, guacho, guacho, cero, cero, cinco. Chicote, sin nombrar. Ni le voy a poner cero, ni le voy a poner diez, güey. ¿Qué hizo, cabrón? Lo de chicote sí es para que haya temas así como Alexis Vega, güey. Así como el hate de Alexis Vega, que para mí, no, no voy a decir nada. No, dilo, dilo, chicote, chicote. Chicote, yo no lo quiero, yo no lo quiero ver volver a jugar camisa allá. Yo no lo quiero volver a ver portando una playera de las chivas de aquí en un buen rato. Sí lo tienen que meter a la congeladora. Claro. Un castigo, güey. Tapatío. Claro, tapatío, cabrón. No, cabrón. Su 23, Su 23, güey. Que trague banca, güey. Que trague banca. Y es más, el chicote debe salir a dar una disculpa. Lo debe hacer. Claro, güey. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a obligar. Si entró a Mauri, no lo van a hacer. O sea, la dirección no lo va a hacer para que le metas más leña al fuego. No lo van a hacer. También, también. No sé si vieron el video. Que lo pida dentro del campo. Su disculpa tiene que ser dentro del campo. No lo quiero ver ya en el campo. No necesito su pinche disculpa. Pero yo sí me envergaría, cabrón. Si va el chicote de titular contra Toluca. Lo vas a ver. No, yo ayer, ustedes saben lo que opino de los abucheos. Y también entiendo que hay gente que dice, güey, hay que abuchar y la chingada. Güey, yo no soy nadie para decirte qué hace en el estadio. A mí no me gusta abuchar. Es simplemente mi punto de vista. Prefiero mentar madres de otra manera. Yo solo Antuna. Ni Antuna lo buché, te digo. Sí me pasaba de ver. Pero ayer sí me dieron muchas ganas de abuchar a chicote. Sí. Yo lo que dije en la bioreacción fue, güey, creo que no era el momento para abuchar a Alexis, porque vas 2-0 abajo, güey. Prefiero mentar a la madre. No me gusta eso de abuchar. Estoy con Juanca, güey. No, nunca he abuchado a un jugador que yo en mi carrera. Es que está muy pendejo, güey. Sí, güey, se me hace muy pendejo. ¿Te sabes el chiste de cómo se dice Estrella Fugaz en Cavernícola? Sí. ¿Se lo sabe? Sí. ¿Tú no te lo sabes? ¿Tú? No. ¿No? Es de los que te ríes tú, güey. Estrella Fugaz en Púlveda. Estrella Fugaz en Púlveda. No me gusta. Sí, sin gustarme, prefiero el pollo. Es que, güey, ¿cuál hombre por hombre, cabrón? El Piojo Alvarado, 7, y los demás, a la verga. Güey, ¿qué pasó? ¿Para qué, dices que quieres hombre por hombre? Sí, Juanca fue el que lo dijo. Güey, hombre por hombre, hombre por hombre. Sí, chicas a tu madre, está bien. 7, el Piojo, y los demás van y chicas a su madre. Él es host, ¿de qué hablamos? Tú dime. Respeta, no es host. Ya. Tipo, a ver, no es host ni de su vida, que va a ser host de la Borroja y Blanca, el hijo de su pica madre. Es host del Rincón de Pistache. Era. ¿Eras? ¿Ya te corrieron? Sí, güey. No. No. Él era el dueño y él solito se corrió, güey. No mames. Me cancelaron mi programa, yo mismo me lo cancelé, güey. Chinga madre. Me gustó el nuevo formato, güey, sí, síguelo. Pero te voy a decir una cosa, es que también es, obviamente Piojo entiende ese pedo, pero ayer me gustó mucho Eric Gutiérrez, güey. Sí, ayer el Guti. A ver qué pedo, consolación. Lamentablemente. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. A ver, fuera de todo el hate, güey, le deseamos una pronta recuperación al Guti. Güey, al final del día. El segundo mejor, yo no hubo mejores, solo el Piojo y este güey. Güey, pues es fútbol y todo y así, pero no, no, no deseamos nunca que. No, el mal jamás. No, al menos el que. Qué hipócrita, después de un capítulo, que se vaya a la hoja. Vas a dar. Una cosa, una cosa es decirle que chivió a su madre, otra cosa es decirle, quiero que te pase algo. pero dentro de lo que cabe, pues, pronta recuperación a Eric Gutiérrez. Yo quiero que si corte la bolsa de la beliza. Se rumora que. Si sabías que es el de. Que rotura de ligamentos. No sé. No sé. Que rotura de ligamentos, yo vi en Twitter. Ah, no, pues ya mamó. Se acabó. Se vio muy mal en la salida. O sea, en la tele se veía güey sufriendo mientras. Te voy a decir una cosa, él era el jugador del medio campo con más pases completos. Sigue sin gustarme. Sigue sin gustarme. No, es el jugador. Ayer recuperó muchísimo. Es el jugador no, pero en pases completos hacia adelante, hacia atrás, hacia lado, hacia donde lo quieras. El jugador con más pases completos sigue sin gustarme, no genera nada, pero sabe pasarla. Ayer me gustó. Nuestro medio campo está muerto güey. Ayer la verdad me gustó. No se ven cómodos. Vuelvo a. No, nadie está cómodo. Nadie está cómodo. Porque todos se odian a la verga. Pero bueno, tiba, tiba, güey, pésimo. Y yo digo que se agarren todos a putazos. Creo que los grandes atletas y los grandes deportistas, ninguno ha estado cómodo. Simplemente. Es más, les gusta estar incómodos. Es diferente eso. Es diferente eso. Diego Valdés le gusta estar incómodo. Es diferente eso. No, 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 no en ese sentido. No, no en ese sentido. Es una exigencia personal. Pero sí, es en el campo. Pero apoyan a sus compañeros. Pero hay unión. Yo creo que ningún deportista grande, ha tenido todo color de rosa, güey. No, no es color de rosa, pero saben trabajar en equipo. Saben esto, saben diferenciar si te cae bien o mal, que voy a hacer un pase con él. Te digo cuál es una de las definiciones de trabajar en equipo. Te digo cuál es una de las definiciones. Cuál? Que cada quien haga lo que mejor sabe hacer en donde mejor sabe hacerlo. Charlie 2023. Ojo, ojo, por eso yo decía lo de Pavlovich. Pero todo está en su posición. Sí, pero no. O sea, repito, donde lo que mejor saben hacer y en donde mejor saben hacerlo. No, pero eso ya no es culpa de Pavlovich. Claro que sí, güey. No, no, Ayer lo decimos. Cabrón, para mandar un centro, estaban en la banda. Así está el parate, así está el pinche en la cancha, cabrón. Estaba aquí Nene, Pocho, Mozo y Piojo. Pero qué quieres? Y solo Marín. Pero qué quieres? Que sea como en interescuadras? Son cuatro cabrones intentando centrar, Se metió a Pavlovich y que vas aquí, pendejo, Si vas a centrar tus interiores y tu otro extremo, si acá está la bola, tienen que entrar al campo. Pero ya eres jugador, ya estás grandecito, güey. Ya sabes cómo jugar fútbol. Te estás poniendo en tu puta posición. Ahí estoy un poquito más con el chala, con el, no sé, el tema de decir, nadie vio que llevamos seis centros y neta, no pasa absolutamente nadie. Nadie gritó, cabrón, ya, por el puto centro. Si no lo razonas, si no lo razonas, perdón. La única es. No estás chiquito. ¿Me dices a mí? No, al jugador. Tú no juegas, pendejo. ¿Qué pasa, güey? Si estoy chiquito. Qué pendejo. Tú no juegas, ¿de dónde estás chiquito tú? Del tobillo, chance. De ahí en más. Es que, vamos a ver, si entiendo tu punto, Charly, pero vuelvo a lo mismo, güey, echarle la culpa ahorita a Pauno, de todo lo que está pasando, y echarlo del equipo. No, no, es de los jugadores y del técnico. No digo que lo estés diciendo tú, pero él fuera Pauno y todo esto, y la chingada, es volver al reciclar lo que hemos hecho durante los últimos 20 años. Pero también hay que saber, y no estoy pidiendo la cabeza, hay que saber cuando ya se pudrió algo. Porque si dejas algo podrido en el refri, güey, cuando todo está... Por eso tienes 23 cabrón, saca lo podrido, porque si no se va a podrido todo. Lo podrido son los jugadores. Y Pauno y también. Es que ahí, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, güey. Para mí es que es eso. El del 2017. No puedo confiar en un técnico que no repita. Güey, hubo jugadores en el 2017 que no se llevan bien. Nada bien. Y ahí vuelvo a esto. Son egos. No es parte del entrenador, güey. Es saber liderar un grupo. A Pauno se le salió el... No, sí, güey. O sea, sí, güey. Es saber liderar grupos. Se le fue de las manos porque los egos que hay en ese vestidor es un asco, güey. O sea, pero el siguiente entrenador que venga... No estoy culpando a Pauno, también estoy diciendo de los jugadores. No, por eso, pero el siguiente entrenador que venga, güey, ¿tú crees que va a correr? Si no hace el grupo, pues órale tú también a chingar a tu madre porque el exilio está enojadito. Necesitamos un motivador amigo. Nah. Qué horrible. Qué horrible. Sí, es la realidad. No, necesitamos quitar lo podrido. Estoy de acuerdo, pero son los jugadores. Necesitamos jugadores. Los jugadores de verdad. Pero también vamos siendo honestos, no van a salir los 23 de Chivas. No van a salir los 23. Yo te hago una pregunta, chela. Ahorita vas a sacar a cinco. ¿A quiénes mandas a la chingada? Vega. Chicote. Chicote, perdón. chiquete. Me confundo. Chicote. Vega. Chicote. Tiba. Sepúlveda. Me dolió esa. Lalo. Aunque no juegue. Guacho. 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 Ríos. Y Mayorga. Te la voy a poner fácil. Y Mayorga. No, y el Chapo. Bueno, y el Chapo. Sacas esos cinco y subes a cinco de Tapatío. A los campeones. En esas mismas posiciones. ¿Crees que con eso se revierta la situación? No que se revierta. No es sin necesariamente revertir la situación. O sea, va a ser el mismo funcionamiento, pero que vas a calmar un poco las aguas. Sí, porque los de Tapatío no dejan de ser morros, que van a escuchar a los de arriba, que los de arriba va a ser un Eric Gutiérrez, un Piojo, un pollo. Hace rato vi un video de Pablo, del Gordo. Decía que... O sea, el tema de estos morros del Tapatío, quieras o no, cuando empezamos la liga, jugando con dos morros, con Brigido y él, se ganó. Quieras o no, si traen más hambrita, güey. Yo siempre lo he dicho, cuando más esté en la mierda y tus jugadores nomás no están respondiendo, puta, güeyes que se quieran hacer carrera, que realmente quieran hacer carrera, güey. Y hay. Ahí me estoy, ahí me estoy. Sí, Hay jugadores, ahí me estoy contradiciendo mucho con el tema de que digo yo a veces de que, güey, a lo mejor los mandas al matadero, pero pues, güey, hay jugadores, hay jugadores para hacer un equipo, no, no te digo que, ah, los van a subir porque quedan campeones y van a hacer algo, no, pero hay, hay para poner y cubrir muchas posiciones, hay que cubrir lateral, para cubrir lateral derecho, hay para cubrir lateral izquierda, hay para cubrir la mediocampo, hay para cubrir los volantes, hay para cubrir delantera, Luis Puente, yo no sé cómo no ha jugado ni un partido en primera división, de verdad, no. Seleccionó dos años. Ahí está abajo de nosotros. ¿Eh? Seleccionó dos años. No, pero lleva jugando en Tapatío, quedó campeón. Sí, pero no era ni titular en Tapatío. Ahorita ya, ya. Ahorita sí. Pero desde, desde el torneo pasado. Desde el torneo pasado, hay una explicación. no, no, pero ahorita, ahorita, hoy en día, ¿por qué no lo llamas? Pues como este vato que acaba de llegar, tiene un Wilkie o como Pito se llama. Sí, pero quién ha metido gol de esos 10. Uno, Marín, no más. Este torneo, Ronaldo Cisneros también, uno, uno y uno llevan. Sí. ¿Tus otros no? Pues mete al otro petejo que está metiendo gol en Tapatío. Mételo. Pues sí. Tiene el lateral derecho, si quieres subir un poco más a mozo, hacer combinaciones, combinaciones reales, güey, combinaciones lógicas. Si quieres hacer tus mamadas, hazlas con los del Tapatío. Ya ahorita, ¿y este torneo, güey? Ya hazlo ahorita. No, güey, ya estás de la verga, güey. Es que no, no puedes haber perdido un torneo que vas en séptimo, dijimos. No, estoy diciendo, no estoy diciendo que esté, que esté, que esté, está con un partido más. Nos enfrentamos a Toluca el día domingo. Métale, que Volpi nos mete gol. Este, el partido se cambió a las 5.20 de la tarde, porque nos quejamos y la fundación. Estamos cansados. Estamos cansados, estamos cansados. ¿Vieron lo que dijo Pau no ayer? Sí, sí, del cansancio. Ah, del cansancio. Estamos cansados y por eso. Tuvieron un día más, Mazatlán, por eso nos golearon. No mames. No mames. Son cosas que yo, así, ahí sí. Sí, y eso en cierta parte a mí sí me molesta. Puras excusas, güey. Pau no bich, ya se le acabó el discurso de, vamos a la guerra, cabrones. Carne. Y, y pues ya, cuando se te acaba el discurso motivador, ¿qué haces cuando no estás dando el ancho y cuando estás fracasando? Buscar excusas. Pues empiezas a buscar excusas. Y ya van tres putas rojas de morir con excusas. Porque ya no tienes a tus guerreros atrás de ti, tristemente. Ya los tienes en contra tuya. Ese es el problema. Hoy vienes muy aciertoño, güey. Hoy ando, hoy ando. Es que mañana, mañana debuto como entrenador. Oye, primer entrenador. ¿Cómo? En el otro, en la otra categoría soy auxiliar. En este soy primer entrenador. Pues ya vamos a verte, cabrón. Mañana. Oye. Cero a tres pies de chala. Tres uno, pa' maquillarse. A ver si les exiges a los pichos morros como exiges en el podcast. Mañana debuto ganando, güey. Oye, donde se empieza a ver hijos de fifís, güey. Mañana, mañana, debuto ganando. Mañana chala todo, todo loco. Carne, guerreros, guerra. ¿Qué edad tienen los morros? Ocho años. Y este güey, triángulo, cabrones. Tú te tienes que poner aquí, agarras el balón, cambias el joder y el morro. ¿Y güey? Ya, ya, ya. A esa edad ya, ya me entienden, ya me entienden un poquito más. Lo trabajamos, ya hice mi lista. Tengo 21 y no te entiendo, hermano. A los ocho, chala, te mamaste, güey. En cinco nos tenemos que ir. Lo que les digo, los que les digo, me entienden. O sea, a los ocho todos corren tras la pelota. Hermano, yo rompí a caderas a los ocho. A los siete. Ya para cerrar en cinco minutos. La mía. Este, pues nos enfrentamos a Toluca. Toluca, pues es un equipo mejor trabajado que nosotros. Hoy por hoy, Toluca, es ampliamente superior a Chivas. Nos vamos al estadio, al, al infierno. Al infierno, qué esperar. Como dice Juanca, Juanca ya lo dijo, si no perdemos por más de dos goles, estuvo bien dentro de lo que cabe. Qué triste. Se tiene que ir, a ver, ya pues fuera de todo, se tiene que ir obviamente a buscar la victoria, güey. Es el fútbol y en especial el fútbol mexicano, pues sabemos cómo puede variar, güey. En una de esas hasta no me sorprendería que pinche Chivas gane, cabrón. Al Chile y sería, sería, no, a ver, por eso, o sea, todo puede pasar. Son de esos partidos. Son de esos partidos que de repente Chivas sale y Chivas gana, güey. Pendejada, sí le hemos visto durante muchos años. El cuadro, pues digo, yo creo que ya es en el tema de la media que teníamos la discusión todo el torneo. Pues tiene que ser Oso, Guti y no diré Oso, Pocho y Vega. ¿Quién sabe si entre Pocho? Nene. Nene, Vega. No, y Nene, perdón, ya no está, ya no está el Guti, güey. En la defensa yo quiero ver a los cuatro fantásticos atrás, güey. Yo no quiero ver al Chicote. Arriba, güey, si es Marín, si es la mamá de Paunovic, si es, si es a Mauri Vergara, es lo mismo, güey. El piojo y diez más. El piojo y diez más. Metan que golpe y mete gol. No digo que va a ganar Toluca, pero metan que golpe. Pronósticos. Pronósticos rápido. Yo me voy. A ver, dense. 2-0, no veo cómo le metemos gol a Toluca. Gana Toluca. 4-1 nos gana Toluca. 3-1 nos gana. No. Es que no veo cómo le metemos gol a Toluca, a Tiago Volpi, cabrón. Si apenas le pones a meter gol al pendejo de Mazatlán, yo creo que... El banca. No, yo creo que... Puta, da igual. 2-0, 3-0, 4-0, lo mismo, güey. Por la que ni de la mínima. No, ni está. Ah, no está. Sí. Ya me voy 3-0. Ay, ya no estoy. No pagaste, pendejo. 3-0, 3-0, Toluca. Ok. Qué horrible situación. Chivas ganan 1-2 en el infierno. Sí, cuando decimos todos los que ganan, perdemos, güey. Cuando decimos todos los que pierden, pues... Hay que decir todos uno, güey, de que le empate a uno. Y pues nada, chivo hermanos, lo volvemos a decir. Nada, ya no hay nada que decir. Pues es una previa, güey. Al final del día no hay mucho que hacer. Güey, así cerramos. Así cerramos, güey. ¿Cómo habrán ido a entrenar hoy, güey? En carro. En carro. ¿Cómo habrán ido hoy? Te lo voy a decir así, para cerrar así. Valiéndoles verga que hayan perdido ayer. No, yo sé que sí hay algunos jugadores que no les vale verga. Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. No, yo creo que, o sea, también pudieras meter a Chiqueta y Chiqueta. Sabemos que es un cabrón que sí le... Ya lo vimos. Sí le cuesta y sí le importa y sí todo, güey. Y piojo. A lo mejor por... Verga. ¿Qué pasó? No lo sé. Si ustedes saben, pongan en los comentarios, manden DM, güey. Y nada, gracias por el apoyo. ¿Tienen paro, bandita, en Spotify? Pongan las cinco estrellas. Nos ayudan un chingo ahí a crecer. Es correcto. Por favor. Muchas gracias, chico hermanos. Dale like, suscríbete, comparte el video. Hoy nos estaremos viendo en la video reacción contra Toluca. Un fuerte abrazo. Bonita semana. Bonito fin de semana. Y pues nada. Gracias. Gracias, Miguel. Gracias, producción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!